Mira cómo está llena de sal Esto es sal Con este aparato que vamos a poner ahorita Con esta herramienta, o aparato O aditamento, o producto Vamos a evitar que eso pase Que las celdas se salifiquen Ok, hoy vamos a aprender Cómo evitar que se salifiquen Las celdas De los aires evaporativos Y vamos a usar Esta herramienta O este objeto O yo no sé cómo le podrías llamar tú Que evita que las pajas Se salifiquen, vamos a aprender cómo ponerlo Y aquí llevamos Los utensilios que necesitamos Porque podamos ir hasta arriba Y les voy a ir explicando más o menos Cómo lo vamos a hacer Y acompáñenme en este video Porque mucha gente se queja De que se le salifican Las celdas de los aires evaporativos Y aquí usan esta pequeña herramienta O este objeto O este agitamento O no sé cómo le llames tú Y vamos por arriba de la casa Voy a dejar de grabar ya Cuando estemos arriba Ok, pues vamos a empezar Por abrir El aire Evaporativo Aquí le quitamos Este techo que le puse Cuidado que nos vamos a caer No me la rigotota No me vaya a volar Miren una vista Bueno Apague la bomba Ya O tú la puedes desconectar De aquí En mi caso Yo la apague Y veas cómo se estaban mojando Se están mojando mal Las celdas Y ahorita también vamos a arreglar eso Para que se mojen bien Y parejitas Pero bueno Ok Vamos a traer este Lo vamos a poner aquí Si Aquí Si te fijas Hicieron un corte Si En este caso Yo lo voy a quitar Y tú necesitarías cortar aquí Ok En mi caso Lo voy a sacar Ya lo sacré Ok Y luego Aquí traía Metidola esta Y ahorita se lo voy a quitar Yo en mi caso voy a quitar Estos cuatro tornillos Que trae aquí Y trae dos de aquel lado Porque voy a sacar esta Si Pero primero con mucho cuidado Voy a quitar esta Porque siempre se me cae Ok Voy a quitar Bueno Te voy a poner aquí Aquí Fijate Me están mojando mal Las pajas Ok Nada más están Mojadas de un lado Entonces vamos a arreglar eso Quitando estos tornillos Perdón Trae seis Tos y dos Ok Si te fijas Mira cómo está llena la sal Para quitar esta tapa De acá de arriba De sal Ok Con este Lo que vamos a poner ahorita Con esta herramienta O aparato O aditamento O producto Vamos a evitar Que haya su base Que en la celda Se sanifique Ok No sé si alcancen a apreciar Cómo se está mojando La paja No se está mojando Uniforme Usted se está mojando Unas partes Y otras partes No Y ya le quite ahí abajo Entonces ya la puedo Lo puedo quitar Quise los tornillos Vamos a quitar esta Y también trae Los tornillos aquí Son cuatro Aquí quité los tornillos Voy a sacar esta Y la voy a voltear Que lo voy a poner aquí Ok Con esta broca Con este taladro Voy a hacer unos orificios Donde se fijen Que nos está mojando Y ahorita vamos a ver Cómo está este Ok Si te fijas Mira cómo está el tubo Aquí estoy un orificio Voy en la orilla Y luego el otro Y luego el otro Les voy a hacer uno Aquí en medio Que al cabo Hoy vi un tubo Ahorita les pongo la foto Para que tenía Más agujeritos Muchos agujeritos Y aquí también hace falta Nos hace falta Como uno de esos azules Que es como el que esparce El agua Pero bueno Ahorita lo voy a dejar así Miren Toda la sal Que esto tiene Se fijan Se fijan Se fijan Pero aún así Estas celdas Ya tienen como Cuatro o cinco años Y nomás este año No le pusimos Ese aparato Ese ¿Cómo le dieron? Ese objeto Ese objeto O esa parte Esa herramienta Este Si Evita que se salifiquen Ahorita vamos a ver Cómo está el asunto Ahorita lo voy a hacer Nomás los agujeritos Aquí Para que rigue mejor Bueno Antes que nada Vemos que la medida Sea la correcta Si te fijas Es la correcta La medida Y luego Y así la vamos a ir haciendo A que cosa A todo A todo Ok Bueno La voy a cortar Mientras saco Todos los agujeritos Va Vamos a quitar este Si este se lo podemos sacar Ya por abajo Pero se lo voy a sacar aquí Porque ya que quite este Pues Trabajo más fácil ¿No? Estas bajas Deciendo mucho aire Miren cómo está moviendo el pino Bueno Miren el problema Fue que esto Esta herramienta O como se le llame Se le cortó Este piquito De ahí Que es por donde sale El agua Salificada Si Como se le cortó Pues hay que reemplazarlo Nada más Entonces eso es lo que vamos a comenzar a hacer Y ahora voy a poner esta cosa Y ahora lo voy a reemplazar Con el nuevo Voy a abrir Lo voy a abrir Tengo mucho cuidado Aquí ya lo saqué De nuevo Este es el nuevo Ya lo saqué Ok Y voy a sacar una de las abrazaderas Aquí está Y luego entonces Lo que voy a hacer Pone esto Lo primero Aquí de arriba Esta manguera Ando hacia un lado Porque aquí es donde se va a conectar La otra manguerita Si Y no le voy a poner Esta abrazadera Ok No le pude poner esta Si se me da mucho para entrar Entonces le puse esta Esta abrazadera Que es de las normales Yo te la voy a poner Aquí de abajo Aquí la traigo Ok Y ya Vamos a Armarlo ahora sí Y aquí ya tenemos puesto Este La abrazadera Y esta también La de arriba Entonces ya este piquito Se fijan Como quedó ahí Ok Aquí le vamos a conectar Una manguerita negra Que viene siendo Esta manguerita negra Aquí está Si Ahorita les voy a decir Esta donde van Una manguerita negra La vamos a conectar Nada más aquí Un poquito este Ok Aquí negro la vamos a conectar Y esta les voy a decir A donde va a salir Entonces La voy a meter Ya está conectado a esto Y esta le vamos a prender La bomba Para ver como Se mojan las pasas Y esta les voy a decir A donde va a ir A dar esta La salida de esta Ok Ya está Ya conectada La tenemos conectada Aquí bien metidita Se alcancen a apreciar Esta la bomba Ya puesta aquí en el agua Ok Ahora vamos a prender La bomba Esta desconectada Vamos a conectar Para que jale Ok Ok Ahí tenemos A darle la bomba Y la vemos fugaz Ya vemos como Se está mojando Pues ahí está Se está mojando así Se están mojando las pajas Ahí está Ahí está La manguerita Y ahora nos vamos a poner La tapa Y vamos a ver A donde se dirige Esta manguera Ok Pues esta manguera Viene de allá De arriba Ya ven Y se conduce Hasta aquí Hasta abajo Bueno Con esta manguera No sé a donde va ¿Qué yo hago con esta manguera? En esta manguera Yo riego los arbolitos Miren Ahí está subiendo el agua Miren Y esa agua no les hace daño A los árboles Yo riego el árbol este Mi arbolito Yo riego mi arbolito Ahí se queda Ahí Toda la noche Riego también ese arbolote Grandotote Ahí está Las que ya se hizo de noche Pero Riego este arbolito Y luego Riego algunos árboles Que tengo allá atrás Ese de ahí también Lo pongo un día en cada uno Sí Y Y ahí Y acabo de plantar Este arbolito También Y te lo voy a poner Porque lo veo medio triste Y ahí ya voy a plantar otro Pero Pues eso se puede hacer Con el agua Regar Tus árboles Ok Entonces Realmente no se desperdicia Si no les hace daño Y toda la sal Pues queda Queda ahí Aquí abajo No les daño a la tierra tampoco Y ahí tenemos No les daño a la tierra 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 No les daño a la tierra